Hola amigos, nos saluda su amiga Dora Garibo en un video más de los sabores de mi pueblo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una deliciosa receta de caldo de pollo. Una cucharadita cafetera de comino en grano, dos cucharaditas cafeteras de consomé de pollo, cuatro ajos, dos cucharadas soperas de sal de grano, una cucharadita cafetera de orégano, esos pedacitos de laurel y los ajos sueltos vienen siendo donde vamos a cocer la carne de pollo, las piezas de pollo en la olla, la mitad de una cebolla partida en cuatro partes, dos papas grandes, aquí ya las tengo peladas, tres zanahorias grandes que también aquí ya tengo sin sin tecata y tres jitomates grandes también. Cuatro piernas grandes de pollo, dos alas, siete patitas de pollo y media libra de mollejas. Voy a colocar todas las piezas del pollo aquí en esta ollita y le vamos a poner la cebolla, la mitad de la sal y los pedacitos de laurel y los ajos que tenía aparte que anteriormente les mostré y los voy a poner a cocer. Bueno, pues aquí ya están todas las piezas de pollo dentro de la olla, el agua suficiente para cubrirlas y sus ingredientes, los pedacitos de laurel, los ajos y la mitad de la cebolla partida en cuatro partes. Aquí tengo ya picados los tres jitomates y la otra mitad de la cebolla, ahorita también la voy a picar, las dos papas picadas aquí las estoy dejando en el agua para que se conserven de su mismo color y las tres zanahorias cortadas en bastoncitos aquí las tengo ya listas. En este momento voy a poner las zanahorias dentro de la olla. Dejo que hirva unos diez minutos o menos y ya inmediatamente pongo las papas. Enseguida voy a moler en el molcajete los cominos enteros, los cuatro ajos con un poco de la sal que ya tenía. Ahí lo voy a reservar para el siguiente paso. En poquito aceite de olivo, voy a poner a freír el jitomate y la cebolla que yo ya había picado anteriormente al momento que suelte y que se suavice todo. Le voy a revolver lo que molí en el molcajete, lo voy a poner en la olla donde está ya mi pollo cociéndose con la zanahoria y le voy a poner de una vez las papas. Vamos a tapar para que rápido se empiecen a cocer los jitomates y las cebollas. Enseguida voy a retirar del molcajete lo que había molido con... Como ya se suavizó el recaudo con el poquito aceite que le puse, inmediatamente le voy a colocar lo que le quité al molcajete, el ajo y el comino. Voy a dejar nada más que hirva un poquito para que se concentre el sabor y enseguida lo vamos a vaciar a la olla y enseguida le voy a poner las papas. Le voy a apagar porque con lo puro calientito ya se va a terminar de cocer. Yo le voy a poner todo lo que sofreí del recaudo y le voy a colocar las papas. A ver ya enseguida le vamos a poner las papas y ya la tengo que tapar y esperar a que se vean ya las papas un poco blanditas y enseguida... enseguida le voy a poner en este momento que hirva el... que hirva el pollo le vamos a poner las dos cucharaditas de consomé... le vamos a poner el consomé de pollo... lo vamos a mover un poquito... mmm que rico... muy rico está esto... en este momento le voy a poner ya el orégano... ya... ya chequeé las... ya to... ya toqué las piezas de pollo... están bien suavecitas... las verduras... la zanahoria ya está bien cocidita... en este momento... le voy a poner el orégano... y la voy a apagar y lo voy a dejar tapadito así ya listo para enseguida... preparar nuestros platos y probar este rico caldo de pollo... le voy a poner unos ajitos para que... se aromice el... para que el aceite... agarre... se impregne del sabor del ajo... arroz... enseguida le voy a poner... la mitad de un jitomate... y un cuartito de cebolla... que en poquita agua había licuado yo... junto con una cucharadita cafetera de consomé de pollo... recuerden que por media taza de... de arroz... una tacita de... de agua... aprovechar... el caldito que tengo... el caldito que tengo del pollo... esa va a ser nuestra taza... para esa medida de arroz... en vez de agua... voy a ponerle... una taza de caldo... del caldo de pollo... espero que se sofríe poquito... y enseguidita... le vamos a echar el caldito de pollo... pues ya que estaba ese caldo ahí... pues qué mejor... para que refirme más el sabor... de nuestro arroz... a la mexicana... aquí le voy a vaciar... el jugo de... en la taza... del caldito de pollo... lo voy a dejar que irva rápido... así alto... a velocidad alta... y en cuanto... arrebate el hervor alto... le voy a bajar lo más que se pueda... para que se cosa... tranquilamente... y no arrebatado... y nuestro... miren... ya empezó... a romper el hervor... yo nomás lo voy a... a tapar... y ahí lo voy a dejar... aquí finalmente... así quedó nuestro arroz... pues finalmente... llegó el... el momento más preciado de este video... probar este delicioso... caldo de pollo... saben que está... delicioso... muy muy rico... para dar el toque final... de este delicioso... caldo de pollo... nos lo vamos a bajar... con un poquito... vino rosado... para que... para que haga... una muy buena... digestión... y con esto... me despido de ustedes... no sin antes... darle las gracias... por haberme acompañado... hasta el final... de este video... de una... deliciosa receta más... de los sabores de mi pueblo... de su amiga... Dora Garibo... espero... les haya gustado... traté de hacerlo... lo más... cortito posible... para que ustedes... no se me desesperaron... me dio mucho gusto... saludarlos... les pido... que comenten... denle like... recuerden... que los comentarios... me ayudan a crecer... y a superarme... un poquito más... y... quitar errores... que posiblemente... yo no los noto... hasta luego... y que Dios me los bendiga... adiós... y...